Si algo quedó demostrado con los Juegos Bolivarianos, es que a los cesarenses nos gusta integrarnos alrededor del deporte. Por eso el gobierno lo hacemos mejor a través de la Secretaría de Recreación y Deportes y articulados con la Liga de Fútbol de Salón del Cesar, ofrecen un nuevo espacio de integración que se está ganando la alegría y pasión de la ciudadanía. Se trata del Campeonato Comunitario de Microfútbol, lo hacemos mejor. Es un buen proyecto, porque en estos momentos fundamentamos que el deporte sea el estilo de vida de muchos jóvenes y estamos recreando y ayudando a muchas personas a que no cojan el camino tanto del vicio y tanto la delincuencia, sino del fútbol. Esto es el mejor deporte que hay en estos momentos. Primero porque pues le da la oportunidad a los jóvenes, que es generalmente lo que están haciendo, de tener algo que hacer en su tiempo libre. Familias y grupos de amigos se reúnen en torno a este campeonato, que desde su lanzamiento hasta ahora se ha convertido en un espacio inclusivo que estimula el desarrollo personal mediante el esparcimiento, la recreación y el desarrollo físico. Sin duda, un gran puente para la integración social de la comunidad vallenata. Que es algo productivo, no solamente para la comunidad, sino también para las personas que practican el deporte y sobre todo para los niños, les sirve de inspiración. Con una recreación full divertida y sana. Diré que yo traje a mi niño aquí para ver el partidito este. La temporada de esta fiesta del microfútbol se tomará los parques de la ciudad durante dos meses. Parques que se convertirán en zonas de paz y manifestación de valores como el respeto, solidaridad, honestidad, tolerancia y la equidad para la convivencia. Y todo el gobierno departamental está enfocado en crear estos espacios, estos campeonatos. Definitivamente lo importante es que toda la juventud, toda la comunidad gire alrededor de este campeonato, de estos escenarios deportivos. Gracias a Gobernación del Cesar. Gracias.